¿Cómo ha sido tu experiencia en trabajar con ACA Producciones? La verdad que muy bueno, muy contenta, muy orgullosa, porque a través de esta gran producción he tenido oportunidades para trabajar, para seguir trabajando y actuando. Que se animen y bueno, en especial que hablen también con este gran productor que también apoya a todos nosotros, a todos los que les gustan. Y él también es artista.